... Fue 2 a 1 frente a Arsenal, un partido con baile en los primeros 45 minutos. Es cierto, a Lanús ya en 5 fechas 3 equipos le pusieron mayoría de suplentes. Pero también es cierto que tiene una fisonomía marcada, allí está Mariano González en su debut con la camiseta de Arsenal, llega de estudiante donde jugó poco y nada, después de su paso por el fútbol europeo. Digo, Lanús se sabe a qué juega, ataca, va, es ambicioso, toca bien la pelota. Tiene muchos jugadores con buen pie en la mitad del terreno. Pizarro es una figura, por ejemplo. Y en el arranque, digo, Torres probaba aquí la réplica entre Pochi y Chávez, que fue titular, no jugó Regueiro y Maxi Velázquez, el remate de Ismael Blanco. A los 26, hablando de Blanco, llegará el primer tanto del partido, el centro de Silvio Romero, un Romero que anduvo bien, fue de las figuras, metió un gol pero también era un penal. A definición del ex Colón. Y el partido en ventaja para un Lanús que se imponía frente al equipo de Alfaro. Alfaro otra vez fue expulsado. Aquí, Campestrini frente a Blanco en el mano a mano. Arsenal piensa en Copa Libertadores, su próximo compromiso, por eso puso a pocos titulares. Vizcarrondo con problemas, podría ser desgarro. Atención, convocado el venezolano para jugar el próximo partido de eliminatoria frente a la Argentina, el viernes 22. Cuidado. Ahora está en duda. Y acá, un error de Bragueri que tuvo un partido para el olvido. La pelota se le va a larga. Y Silvio Romero no perdona, ya tiene cuatro tantos en el campeonato. Metió goles en cuatro de las cinco fechas de este campeonato. El partido 2 a 0 y a otra cosa. Ahora, bueno, acá lo van a echar a Gustavo Alfaro porque Diego González lo pisa a Diego Torres. Lo pisa en la espalda. Para mí, primero no puede sacar la pierna. Después sí hay un contacto. Y Alfaro, que hasta hace poco era uno de los técnicos más pensantes, más tranquilos del fútbol argentino, se vuelve a sacar y Delfino le marca el camino a los betonales. El juez estaba de espaldas, ¿no? El juez estaba de espaldas. Por eso él se la agarra con el asistente. Claro. Nos vamos al complemento. Cuando Lanús empieza a bailar a Arsenal, literalmente, esta es de Pizarro, Tapa Campestrini, el partido de pronto se va a achicar y terminará con solo un gol de diferencia. Corner de Torres, gana Aguirre en dos tiempos, alcanza a controlar Marquezín, que seguía con su valla invicta. Llegó hasta 546 minutos. Hasta que Celis lo embocó en la noche de ayer. Velázquez con Blanco. Atención, la jugada va a cerrar en el cordobés. Silvio Romero de Zurda apenas por arriba. Campestrini estaba totalmente fuera de combate. La hace bien igual, ¿eh? Perfecta. 12 partidos sin derrotas. Bueno, no perfecta, pero muy bien. Como local. 12. Hablando de buenos números, ¿no? Mirá lo Pizarro, y es un recontra penal. El Debra Aguirre para completar su jornada. Lo achó. Es como cuando cortás un árbol. Nada que preocupes. Le dio ahí abajo. Silvio Romero lo patea mal, lo ataja bien Campestrini. No lo esquina el remate. No le pega tan fuerte. Un poco lo anuncia. El ex-instituto se queda con ganas. Y el partido solo 2 a 0 para el líder del campeonato. Benedetto por arriba, tal como vino ocurriendo en los últimos partidos. Ortiz y Benedetto entran en el segundo tiempo cuando los suplentes son mayoría. Y en el descuento, Milton Celis, de las caras nuevas del conjunto del viaducto, que achica diferencias. Se pasa a gols, que había tenido un buen partido. Pecho y adentro. Se enojan los barros esquelotos porque dieron 4 minutos de tiempo agregado. La victoria fue para el granate, que lo pasó a River y sigue como líder. Se terminó sufriendo. Sabíamos que iba a ser duro, complicado. Arsenal, un equipo que demostró que quedaba a batalla. Casi no empata la partida en el último momento por no definir lo que tuvimos. Pero bueno, contento por la victoria y por nuevamente recuperar la punta. Se viene el partido con Godoy Cruz, la luz puntero. Godoy Cruz que queda ahí a dos puntos. Y bueno, el enfrentamiento oficial con Martín Palermo. ¿Habrá alguna comunicación previa con Martín? ¿Alguna apuesta de por medio? Apuesta no. Comunicación, sí. Hablamos, hemos hablado en la semana, hablamos ayer. Seguramente hablamos después del partido de Godoy el viernes. Ojalá que él pueda disfrutar tanto como yo, que gane mejor. Y trataremos de dar un buen espectáculo nosotros desde Lanús y él y Martín, él y el pato desde el lado de Godoy. Recién dijiste que gane el mejor. ¿Para vos quién es el mejor de los dos? El tema es que el fútbol, hoy dice que en la tabla nosotros estamos mejor, pero quizá como el fútbol es tan imprevisible. Para vos, ¿quién es el mejor? Sacale la estadística. Y nosotros y Godoy, porque están segundos. Los dos mejores somos... ¿Quién es el mejor de... ¿Panermo o vos? ¿Quién es el mejor? Ah, yo pensé, me decías, Godoy o Lanús. No, yo... No, vos sos Lanús y ponemos Godoy Club. No, y es distinto, él jugaba de nuevo y yo por afuera. ¿Qué equipo es mejor?